Los amantes de las competencias culinarias tendrán una razón más para disfrutar de estos programas. A fuego rápido de Discovery Home and Health llegaron 10 costarricenses que pondrán a prueba toda su creatividad y talento en la cocina y junto a ellos también hay representantes de Panamá, El Salvador y Guatemala. Divertidas temáticas, exclusivos ingredientes y el tiempo serán los principales retos que los participantes tendrán que enfrentar para convencer al juez de la casa, Poncho Cadena. Al inicio de la competencia los participantes deberán superar un reto culinario inesperado en el que deberán mostrar su mejor receta para una situación en la que deben sobresalir en un tiempo límite. Los dos sobrevivientes de este reto se enfrentarán en la gran final. Bajo la conducción de Nicolás de Subiria y Poncho Cadena como juez de la casa, tres parejas participantes de Costa Rica, Panamá, El Salvador o Guatemala se enfrentarán entre sí y deberán mostrar sus mejores habilidades culinarias para elaborar platos bajo las condiciones más inesperadas y para los gustos más exigentes, por lo que cinco dudos ticos variarán durante las seis entregas de este programa. Bueno, en A Fuego Rápido vamos a ver muchísimas sorpresas, vamos a ver mucho talento centroamericano, cocineros costarricenses de Guatemala, Salvador, Panamá, dándola toda a cocineros amateurs, muy muy apasionados por la cocina y vamos a ver una cantidad de emociones, vamos a ver euforia, vamos a ver mucha felicidad, vamos a ver momentos en donde salen desastres en la cocina y se nos voltea la torta de felicidad, pasamos a la tristeza en un segundo, luego le dan la vuelta y vuelve y felicidad porque eso es cocinar, muchas veces no salen las cosas como queremos, pero toca sobrellevar el reto y sacarlo adelante y vemos cocineros que se la meten toda. Cada reto tendrá sus propios requisitos en cuanto a ingredientes, preparación y presentación. Para determinar al ganador, el juez de la casa, Poncho Cadena, evaluará con toda su experiencia en cada uno de los platos. Conozcamos a algunos de los representantes de Costa Rica, Fabiola y Andrés, quienes son novios y comparten una empresa de repostería y pastelería. Y al final de 40 parejas se eligieron solo 5, y cuando nos, o sea, al final no lo creímos hasta que la producción de México nos llama y nos dice, mira, ustedes son de los ganadores y nosotros, wow, o sea, fue increíble en realidad, sí. Videos de producciones anteriores y pedían hamburguesas, pedían sándwiches, pedían, y yo decía, ah, bueno, no, es súper aficionado. Y cuando llegamos allá, el reto que nos pusieron, wow, o sea, yo dije, mira, esto no, tal vez hay personas que no lo saben hacer, verdad, ustedes van a ver que sí fue bastante retador para cada pareja. Jorge y Randall son amigos y compañeros de trabajo. Una situación donde usted se ha enfrentado a cosas donde no está preparado, verdad, que lo puedan cocinar contra tiempo, tener competidores que te den un desafío, vos no sabes qué te van a pedir, cocinamos el primer desafío un ceviche y unos pinchos de frutas con mariscos, que seguro los nervios y todo eso no fue muy bueno, fue un poco desastroso, pero fue parte del show, verdad, no fuimos los más malos, entonces pasamos a la final y en la final hicimos un pollo caribeño, que hicimos resaltar nuestra cultura, nosotros veníamos de Puerto Viejo, del Caribe Sur, y ahí fue donde nos conocimos, entonces así fue como sucedió. Sasha y Rocío son mejores amigas. Yo creo que no hay casualidad, es una diosidad, digo yo, en nosotros, a mí nos gusta cocinar, vivimos cerca, nos gusta hace años, siempre como compartimos juntas y pues yo literalmente me metí un día a Facebook, vi que había un casting y yo dije, se lo envié como broma, así como bromeando entre nosotras, una broma de amigas y ella, se lo le puse, vamos, y ella me respondió, sí, y sí. Y se me puso detrás, hagamos el video, hagamos el video, y yo sí, sí, mañana, mañana, porque para mí yo no pensaba que estábamos vacilando y pues al final sacamos un ratito, lo hicimos y bueno, aquí estamos. Y aquí estamos, así es, concursamos y fue una experiencia linda, muy, muy bonita. De las primeras cinco emisiones saldrá una dupla ganadora que llegará a la gran final que se realizará durante el sexto programa.